Mediante la aplicación de un riguroso protocolo de acatamiento obligatorio, el patinaje tiene ya el visto bueno del ministro del Deporte Hernán Solano para el regreso a sus entrenamientos. La guía de procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud en relación con el COVID-19 para la práctica de este deporte fue firmada por el ministro Hernán Solano y el presidente de la Federación, Máximo Araya Sibaja. Para la Federación Costarricense de Patinaje es de suma importancia contar ya con un protocolo aprobado para reiniciar las actividades de nuestro deporte. Después de 10 semanas de que los diferentes equipos han estado entrenando en forma virtual, ya se podrán iniciar los entrenamientos en forma presencial en grupos máximos de 8 atletas. En pistas de patinaje. Ahora lo siguiente lo que tenemos que hacer es reunirnos con todos los equipos, explicarles en forma detallada todas las disposiciones del protocolo y esperar que las apliquen en forma apropiada en sus entrenamientos. Otra acción importante es coordinar con las diferentes entidades propietarias o administradoras de las instalaciones deportivas porque el hecho de que se cuente con el protocolo aprobado no necesariamente implica poder reiniciar entrenamientos, también se debe contar con el aval de todas las entidades propietarias o administradoras de las instalaciones donde se puede entrenar patinaje. Indican que necesitan coordinar con las entidades administradoras de las instalaciones deportivas para tener el aval y poder reabrirlas.